Más o menos diamantes Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Nada de más Tengo la camisa negra, si aún me recuerdas Más o menos diamantes Me arrepiento de ese amor Me arrepiento de ese amor Me arrepiento de ese amor ¡Qué rica cumbia! Más o menos diamantes Me arrepiento bailar, me arrepiento gozar Me arrepiento bailar, me arrepiento gozar Me arrepiento bailar, me cumbia Se pongo haciendo adelante y otro para atrás Se pongo haciendo adelante y otro para atrás Se pongo haciendo adelante y otro para atrás Se pongo dando la vuelta, me cumbia Saca tu pareja e invítala a bailar Y baila conmigo, me cumbia Saca tu pareja e invítala a bailar Y baila conmigo, me cumbia Saca tu pareja e invítala a bailar Y baila conmigo, me cumbia 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 El tiempo de cumbia Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Tengo en el alma una pena y es por culpa de tu indú Ya que tú ya no me quedes, los ojos que me hacen Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Me parece que solo me quedé, mi cultura copia, tu mentira Qué maldita, no la falta de la niña, que es el día que encontré A beber del veneno, maldito de tu amor A beber del morir, yo y lleno del dolor Respire de ese rumbo, amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto No sé por qué te ríe la calma, hoy mi amor está en mi cama Camón, 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 mi vida Yo con el cibulo, tengo la camisa negra y debajo Tengo el bitito Tengo el bitito, tengo la camisa negra, hoy mi amor está en mi cama Mago Fitz Tengo el bitito, tengo la camisa negra Tengo el bitito, tengo la camisa negra, hoy mi amor está en mi cama Tengo el bitito, tengo la camisa negra, hoy mi amor está en mi cama Cuando me arrepiento de las cosas que he vivido De los sueños derramados, de las noches de sudor Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado No hay pecado más terrible que el roberto en tu amor ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Todavía respiro ¿Cómo entregarme? No hay nada sustituido después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada, nada de nada Después de ti es el olvido, mi recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo llenar este espacio así? Después de ti ¿Cómo vivir después de ti? Dejaré que el viento oscure todas las heridas Aunque queme por dentro, sé que voy a renacer Cuando el cielo llora, nunca nadie le pregunta ¿Dónde llueve? ¿Por qué llueve? ¿Por qué deja de llorar? ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Todavía respiro ¿Cómo entregarme? ¿Cómo entregarme? ¿Cómo entregarme? ¿Qué no me ha dado suspiro? Después de ti Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido, mi recuerdo perdido Nada de nada Nada de nada ¿Cómo llegar este sueño así? Después de ti ¿Cómo vivir después de ti? Para que te piques Siento el ritmo Salud Somos las nenas La cumbia 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 Tienes que arruñarte Y pedirme de nuevo Tienes que arruñarte Y pedirme de nuevo Para volver a la cumbia Y recibirte de nuevo Para volver a la cumbia Y recibirte mi amor La cumbia La cumbia Tu me tienes que jurar Que hay de sólo para mí Tú me tienes que jurar, que eres solo para mí Y no te vas a enamorar, que una cumbia espera por ahí Y no te vas a enamorar, que otra morena te emana a mí Yo no quisiera muy bonita, mi maluquita espantadora Yo no quisiera muy bonita, mi maluquita espantadora Te puedo asegurar, mi papito, te puedo asegurar Que soy chiquita, chiquita, cumplidora, cumplidora Chiquita pero cumplidora, yo si bailo bien la cumbia Chiquita pero cumplidora, yo si muevo la cadera Chiquita pero cumplidora, con el brazo menudito, con el brazo menudito Chiquita pero cumplidora Mago Cris ¡Ve a pintar a mí, a tus oídos! Y vuelve, la guía zarosa Las marchas llegó, con Lider No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo, tú el mar y el lleno Que me trajo aquí, abrazaste a mis abrazos Vigilando aquel momento, aunque fuera el primero Y la guardarás para mí Y si pudiera volver a amanecer Te daría cada día amanecer Sonriendo otra vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Poyacar llorando en victoria en tan solo un segundo Ya verás que de pronto el rojo se olvida Por mucho tiempo ese y dos años se dejó en su vida Mago Me arrepiento de este amor Me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás me imaginé Me arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Resulto que la vida se nos va Y que el día de hoy no nos verá Después de cerrar la puerta Nuestra cama esté abierta La locura apasionada Del amor Siente un pecho y te quiero Vamos descubriendo el cielo Y no puedo arrepiento de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás me imaginé Me arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama esté abierta La locura apasionada Del amor Y que el día de hoy no te quiero Vamos descubriendo el cielo Y no puedo arrepentirme De este amor Aunque me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás me imaginé Me arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama esté abierta La locura apasionada Del amor Entre un pecho y yo te quiero Vamos descubriendo el cielo Y no puedo arrepentirme De este amor Yo no puedo arrepentirme De este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás me imaginé Me arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Que el día de hoy no volverá